Hola, yo soy Yas Fernández, los invito a que vean la obra Sin Salida, se trata de una puesta en escena que habla de bullying, drogadicción, anorexia, diferentes etapas que pasan nuestros jóvenes hoy en día, en los cuales como padres también tenemos que sacarlos adelante. Mi papel es en esta obra, induzco a los chavos a lo que es la drogadicción, a lo que es todo tipo de drogas, haciéndolos enloquecer y llegar a un momento nada agradable, nada agradable en la vida de cada quien, cada personaje lleva un tema específico, por eso los invito a que vengan a esta obra. También aprovecho para comentarles este 20 de octubre el evento contra el cáncer de mama, Teatro Silvia Pinal y mis diferentes proyectos ahorita, es una sorpresa, viene cine, viene más teatro, viene televisión y pues más que nada los invitamos a que vean esta obra en las siguientes temporadas, Teatro de Milier, 5 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.